La Unión Estepona Club de Fútbol consiguió seis victorias en esta pasada jornada del Campeonato Provincial de Fútbol Base, además de dos empates y cuatro derrotas. El resultado más importante ha sido en la categoría de Primera Juvenil, por 5 a 0 sobre el Churriana. También sumaron triunfos los dos equipos Alevines, el Segunda Benjamín y Empre Benjamín. La Asociación Deportiva Esteponense tuvo un balance positivo, con seis victorias, un empate y dos derrotas. Los equipos Juvenil y Cadete perdieron sus compromisos frente al Manilva y al Atlético Jubal. En cuanto a la categoría infantil, el equipo B ganó el derbi contra el Ciudad Estepona por 2 a 0, y el equipo A derrotó 4 a 0 a las Lagunas e igualmente ganaron los dos Alevines. Y finalmente el Ciudad Estepona Club de Fútbol obtuvo una gran victoria por 2 a 0 sobre uno de los equipos más fuertes de la Primera Provincial Senior, el Pizarra. Con este resultado, el Ciudad Estepona se consolida en la zona templada de la tabla, mientras que el conjunto pizarreño queda tercero por detrás de la Lora y del Fuengirola. Los equipos femenino, infantil, Alevín y Prebenjamín perdieron sus partidos.